En principio, decirles que el Grupo de Energía Solar ya tiene 30 años de trayectoria, directores del ingeniero Jorge Barral, y hay distintas líneas de investigación que lleva adelante. Una de ellas es arquitectura bioclimática, donde se está trabajando en todo este tema de mejorar las condiciones de arquitectura de las casas para, como dijo el arquitecto Marcelo Pardo, mejorar la eficiencia energética de las mismas. Así que, bueno, nosotros teníamos interés en poder difundir un poco este tema a través de estos especialistas que nos visitan. ¿Y cuál es la situación actual de desarrollo de este tipo de herramientas alternativas? Sé que hay algunas líneas de investigación que ya han comenzado a trabajar en cooperación con ingenieros agrónomos, porque, como se ha mencionado, es un trabajo interdisciplinario. Y creo que lo que están apuntando a lo que es, por ejemplo, el efecto de los techos verdes o superficies verdes para mejorar las condiciones ambientales en las casas y reducir el problema ambiental de la emisión de gases, efecto invernadero. ¿Y cuál es la relevancia de generar este tipo de disertaciones, intercambios, con la posibilidad de conocer experiencias de otros lugares? Sí, me parece que es importante que todos, digamos, estén, sobre todo a través del Colegio de Arquitectos, que se acerque gente que está trabajando en el tema, sea también paisajistas, arquitectos, y también del área pública, digamos, que de alguna manera tomen como ejemplo estas experiencias que nos traen para poderlas llevar adelante aquí a nivel local.